¡Eso y las palmas! ¡Arriba que suena y que suena! ¡Arriba que suena y que suena! ¡Arriba que suena y que suena! ¡Arriba que suena y que suena y que suena! ¡Arriba que suena y que suena y que suena! ¡Arriba 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 que suena y que suena y que suena y que suena! ¡Arriba que suena y que suena!